Hola, soy María Dolores López Martínez y vengo de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Educación, soy doctora en Bellas Artes y tengo aquí al lado mi compañera. Yo soy Eva Cristina Nesas y también vengo de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, soy doctora en Bellas Artes y además trabajo como arquitectura de la teuta con personas como se llamaba. He venido a impartir un pequeño seminario en torno a la educación artística y la terapia de los alumnos educativos porque nosotros nos dedicamos justamente a esto, somos profesores de la teuta y consideramos que el arte es una herramienta muy útil para trabajar en la educación y sobre todo que puede ser una herramienta para poder favorecer cuestiones emocionales de los niños y trabajar en un campo de la teuta. Sí, nuestra idea también es replicarlo a docentes de aquí, también promover la investigación en arteterapia dentro del ámbito educativo. Pues la perspectiva de las terapias creativas y de la arteterapia está ahora mismo en auge, a pesar de que es una disciplina eminentemente joven, ha tenido un resurgimiento y un aumento brutal, precisamente porque la sociedad está demandando este tipo de lenguajes, sobre todo nos dimos cuenta en la pandemia y ahora estamos demostrando que el arte tiene un potencial comunicativo, inclusivo y hacer que las personas de cualquier edad, de cualquier nivel cognitivo puedan participar y puedan expresarse y darse a conocer y también entenderse a sí mismas. Entonces dentro del ámbito educativo es básico, es fundamental. Así es, las escuelas están cambiando, cada vez hablamos más de escuelas creativas. No solamente se potencia la creatividad y la expresión de los niños, sino que también los profesores o los maestros tienen que activar su propia creatividad porque si algo no funciona es porque lo sigue haciendo de la misma manera. Entonces cambiar la manera en la que intervenimos con nuestra creatividad puede transformar realmente la vida. Sí, además la arteterapia es un aporte a la educación emocional que muchas veces los currículum no tienen en cuenta porque se centran en la parte cognitiva, en la parte del cociente intelectual y no en la parte emocional o integral del ser. Entonces son aspectos que trabaja emocionales y sociales para que las personas después realmente puedan aprender conocimientos y aplicarlos en su vida real. Bueno, pues el módulo que hemos realizado de arteterapia ha sido una experiencia magnífica. Hemos encontrado un público con muchas ganas de aprender, reivindicando y relevando la importancia que tiene el lenguaje artístico a la hora de enlazarlo con temas curriculares y también a nivel humano. Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad que estamos muy contentas de estar aquí y creo que se ha conseguido una apertura a la creatividad, a la introspección y sobre todo al juego y a crear un espacio de seguridad que esperemos que pueda replicarse en las ambas. Sí, la verdad es que desde que llegamos no imaginábamos que íbamos a tener este feedback, esta consonancia y esa respuesta. Pensábamos que quizás íbamos a llegar aquí y hablando de arteterapia iban a pensar que era una apertura o que no tenía mucho sentido, pero sin embargo ha sido una resonancia súper bonita y yo creo que hemos aprendido más de la respuesta de los alumnos que hemos enseñado y para mí ha sido una experiencia. Me voy completamente plena. Un público muy receptivo, nos ha llamado la atención, la participación, la reflexión, cómo has tenido y nosotras también, bueno, pues ha sido muy gratificante compartir la experiencia. Gracias.